Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos, conociendo mucho más acerca de la cultura mexicana. Y es que poco a poco me he ido enamorando de este país tan grande a nivel cultural, tan diverso. Y pues les cuento que ahí como suavecito, suavecito me he estado, bueno, informando un poquito más acerca también de la parte política. Siento que es una parte muy importante de la vida, porque si uno no se entera de qué está pasando en el mundo y más en el país, digamos, de uno, en el caso de ustedes, pues los mexicanos. Y en mi caso, como colombiana, siempre trato también de estar informada de qué es lo que sucede. Pero siento que en esta ocasión México definitivamente está siendo un gran líder, no solamente para México, sino para Latinoamérica. Entonces, interesante ver todo lo que está sucediendo en este ámbito. Y bueno, pues como ustedes saben, yo vivo acá en Nueva Jersey y hace poco tuve la oportunidad de ir a Nueva York, cuando el presidente Andrés Manuel López vino acá a la ONU para la reunión en la toma de la presidencia del Consejo de Seguridad. Entonces ahí como que me empecé a empapar más de todo el tema y he estado aprendiendo muchas cosas gracias a ustedes y los comentarios que me hacen. Y por ahí ustedes me estaban comentando de que se iba a ir a Washington por la reunión que iba a tener con el presidente Biden, ya que el presidente Biden lo llamó, lo solicitó, le dijo ven para acá, vamos a hablar de un tema. Les cuento que por cuestiones del trabajo, pues no pude ir. Sin embargo, veo que ya está publicado aquí en el canal, así que quiero que lo veamos juntos. Y obviamente como ustedes saben, al final les dejaré mi punto de vista. Así que antes de decir cualquier cosa, remitámonos al video y ya después vemos qué es lo que está sucediendo acá. Esto es muy importante, como les digo, para que todas las personas nos informemos y veamos para dónde es que se dirige la cuestión. Porque ya es hora de que nosotros, la humanidad, tomemos cartas en el asunto a nivel político y dejemos de permitirles a los que están arriba que manejen las cosas a su antojo y eso solamente se hace desde un punto de vista de un pensamiento crítico, de informarnos, de saber qué es lo que está pasando en nuestros países y en el mundo en general. Así que bueno, veamos qué hicieron, de qué hablaron y de qué se trata. Se llama Reunión Bilateral México-Estados Unidos. Se llama bilateral por el nombre bi, que significa dos, es decir, que se están reuniendo Biden y el presidente Andrés Manuel. Por eso se llama bilateral. Así que veamos, bueno, de qué se trata. Bueno, señor presidente, un placer tenerlo aquí con usted. Estábamos hablando justamente con el presidente de México de la extensa relación que data de 200 años entre nuestros países. Y la razón por la cual el presidente dijo que le gustaba a Roosevelt es porque él fue que inició la política de buen vecino. Y en realidad cuando yo era vicepresidente y ahora durante mi presidencia siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos sino la política de iguales. Y en realidad, señor presidente, no usamos expresiones como nuestros amigos del sur sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad. Eso es lo que me gusta. Y en realidad es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo. Bueno, en realidad desde enero nosotros hemos tomado medidas muy importantes para profundizar y solidificar la relación entre ambos. Y hemos lanzado el diálogo económico de alto nivel. También llevamos a cabo la reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, lo cual resultó en un enfoque conjunto sobre seguridad y también dentro del marco del bicentenario. Y en realidad son muchos de los temas que vamos a abordar y que también afectan a nuestros pueblos como por ejemplo el control de la pandemia, tener una recuperación económica inclusiva. Y también vamos a abordar y también vamos a abordar el tema de inmigración. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos. Bueno, y en realidad, señor Presidente, nosotros aquí tuvimos un programa. Un programa muy importante, acaba de sancionarse una ley de reconstrucción del país en forma mejor y esperamos que esto también se sancione en forma inmediata. Y esto no solamente nos va a permitir tener una reconstrucción sólida en nuestro país, sino que va a ser mucho mejor cuando trabajemos con nuestros socios. En el próximo año se van a celebrar los 200 años de una relación entre ambos países y vamos también a celebrar no solamente los valores compartidos, sino que las relaciones familiares. Familiares que han unido a nuestros pueblos durante tanto tiempo y vamos a forjar un futuro promisorio. Señor Presidente, quiero agradecerle nuevamente por su compromiso a la relación mexicana, para hacerla aún más cerca. Y estoy esperando a una gran discusión. Bueno, señor Presidente, muchísimas gracias por el compromiso que usted tiene con la relación entre ambos países. Espero que podamos hablar de diferentes temas y establecer una relación mucho más estrecha. Gracias. La primera de muchas gracias. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción, tener este encuentro con el presidente Biden. Antes de que ustedes se hicieran presentes, conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y el presidente Juárez. Es el mejor presidente de México. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln, cuando asesinan al presidente Lincoln, lo expresa en un escrito el presidente Juárez manifestando su dolor. El segundo momento fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. El segundo momento tiene que ver, y es algo muy significativo, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que mantuvo una relación de respeto, de amistad con el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX. Comentaba con el presidente Biden, que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt, por sus aportaciones, por sus cuatro libertades o derechos. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de creencias. y dos derechos muy fundamentales, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miseria. Por eso Neruda decía que el presidente Roosevelt era el titán de las libertades. Le comentaba yo al presidente Biden que eso mismo decíamos nosotros en esta etapa nueva en las relaciones de México y de Estados Unidos. Y se nos facilita porque como lo ha expresado el presidente Biden él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono ya como presidente de Estados Unidos. me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero. Cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso. y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente. de fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo de la integración económica con respecto a nuestra soberanía. pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación a lo económico y seguir actuando de manera conjunta. América del Norte es muy importante el tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México. es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, decirle al presidente Biden también porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen, hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del Partido Republicano. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. que es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. Gracias. 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 La última vez que hablamos por teléfono con el presidente ya ante la administración él mencionó que él no quería ser visto como el traspatio de Estados Unidos. Lo agradecemos mucho. No necesitamos reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía. la tenemos y la integración de Norteamérica como una gran región. Y frente al progreso realizado por otras regiones en el mundo, nuestras economías y nuestras relaciones deben basarse siempre en el respeto de nuestra soberanía. Hay grandes posibilidades ahora de fortalecer la cooperación y las economías y vamos a seguir actuando conjuntamente como un bloque de Norteamérica. Como ya lo dije, el acuerdo que así ha entrado en vigor es crucial para nuestras relaciones y es la razón por la que estamos muy felices de estar aquí. También quisiera decirle al presidente Biden porque hizo una promesa y las promesas deben honrarse. La última vez que visité Nueva York yo prometí que yo iba a manifestar mi agradecimiento en términos de la iniciativa que envió al Congreso con respecto a la situación migratoria de 11 millones de personas. Estamos siguiendo de cerca este proceso y esperamos que el Congreso les dé el apoyo que necesitan a nombre de los dos partidos. Vamos a seguir el desarrollo y ver que esta nueva era nos dé fruto para que los migrantes mexicanos puedan vivir aquí de manera digna y de manera justa. Veo que esto es una dimensión favorable en favor de la justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Espero que no se me vaya a olvidar ninguna de las cosas que quiero decir. Bueno, la primera es... Yo me imagino que muchos de ustedes son conscientes de la historia, obviamente, que hay detrás de México y Estados Unidos. Desde cuando ellos le robaron, obviamente, todas las tierras a México, así en su cara de frente. Y que, antes y con todo lo que hicieron así tan descaradamente, los mexicanos, menos mal, no se dejaron invadir completamente. Pero eso es una realidad que todo el mundo conoce. Entonces, a mí me parece muy chistoso como después de todo lo que ellos hicieron, Estados Unidos, no solamente con México, sino como así ha aprovechado de otros países. De igual manera, con la excusa de ayudarlos, finalmente los invade, explota sus recursos, ha hecho lo que ha querido y así fue como logró convertirse en una potencia mundial. Yo estoy agradecida con este país porque me ha dado la oportunidad que, de pronto, lastimosamente, en mi país no ha tenido por cuestiones de corrupción, de condiciones de vida. Sin embargo, hay que ser claros con lo que es. Sabiendo aún que esa ha sido la historia entre México y Estados Unidos, que, pues sí, los robaron de frente, aún así se han establecido, pues, unos régimenes migratorios muy duros con México. Pero la cuestión aquí ni siquiera es con México como tal, sino, lastimosamente, México es ese puente entre Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, las personas de Centroamérica que, lastimosamente, tampoco tienen las oportunidades que deberían tener para tener una vida digna en sus países, por la misma cuestión de siempre la corrupción de los políticos, el hambre que tienen por quedarse con todos los recursos y el dinero, que no le permite a la gente, a la mayoría de la gente, tener una vida medianamente digna porque no hay ni para comer, porque no hay ni las condiciones básicas. Lastimosamente, tienen que moverse ni buscar una solución para poder sobrevivir, literal. Entonces, todas estas personas de Centroamérica tienen que usar a México como puente y eso se convierte en un problema migratorio en donde la gente aquí dice, bueno, pero es que los mexicanos están llegando por montones, cuando en realidad ni siquiera son los mismos mexicanos, porque yo creo que antes sí, pero según lo que yo he visto, inclusive ahorita, no siento que sean muchos los mexicanos que están llegando, sino personas de otros países, como vuelvo y repito, especialmente de Centroamérica por estas tristes condiciones, que no debería ser así, que la razón por la cual nosotros dejemos nuestros países sea simplemente porque queremos abrir nuestras puertas a unas nuevas culturas, a unos nuevos países, pero que no sea por esa necesidad de tener que movernos, de tener que dejar la familia, de tener que obligarnos a vivir condiciones difíciles con clima, con idioma, con las cosas que nos trae la vida, pero es lo que es y pues de una u otra forma, pues este es un país también que le da la oportunidad a cualquier persona de venir, de trabajar y de surgir y bueno, pues hay que aprovecharlo. De todas formas, Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes y justamente esa es la razón por la cual no tiene una base cultural como tal. Si nosotros nos ponemos a pensar, Estados Unidos no tiene una base cultural. ¿Por qué? Porque está hecho de todos estos países que vienen de Europa, que vienen de todos los lados, ¿verdad? Cerrando esa idea del por qué el problema de la inmigración entre Estados Unidos y México, cuando no debería ser así, por lo que les acabo de comentar, pero es de todas maneras por esa visión también errónea que la gente tiene, por los medios de comunicación o por otros políticos que se han encargado como de hacer un énfasis en ese racismo. Cuando primero que todo estamos en un mismo planeta, todos somos seres humanos, tenemos la misma sangre, nos vamos a morir todos un día y ya. Pero bueno, el hambre de algunos políticos y de algunos grupos sociales por querer oprimir a los de abajo y ni siquiera dejarles lo básico. Pero bueno, volviendo al tema de la conversación. Acá entre los presidentes, me encanta la clase de historia que le ha dado el presidente Andrés Manuel a Biden. Me encanta cómo conecta todo, cómo sabe perfectamente su historia. Obviamente, como presidente tiene que saberla. Pero se sorprenderían ustedes de lo chistosos que pueden llegar a ser los presidentes cuando no saben ni siquiera lo que hablen, cuando no saben ni siquiera lo que tienen en su historia. Y lo digo porque es que el presidente de Colombia es un payaso. En toda su forma, en todo su esplendor, no hay absolutamente nada que rescatarle. Payaso y títere, ¿no? Títere del anterior presidente. Pero bueno, no vamos a seguir con ese tema acá. Entonces, me encanta la clase de historia que le ha dado al presidente Biden. Cómo hace, cómo correlaciona todas las fechas y todos los otros personajes muy importantes en la historia tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, partamos de ahí. ¿Por qué? El que no conoce su historia está definitivamente obligado a repetir su historia. El que no conoce su historia pierde. Necesitamos saber qué pasó en el pasado para no cometer el mismo error. El que no conoce su historia está condenado a repetir el mismo error. Pero bueno, después de esto le dice, bueno, me encanta, me gusta que estemos aquí sentados hablando de una problemática, pero los límites que le establece el presidente, por eso me reí. Porque le dice, me alegra que no nos vean como el patio trasero, ¿verdad? Porque obviamente México en su grandeza tiene muchos recursos, tiene mano de obra, tiene compañías y sobre todo los recursos naturales, sobre todo también la mano trabajadora. Entonces, obviamente, al ser vecinos necesitan tener una buena relación, pero Estados Unidos desde su, digamos, desde su posición de potencia, pues siempre ha visto a México como por debajo, como de aquí cojo los recursos, saco y yo sigo en lo mío. Pero me gusta como le hace esa aclaración, me encanta que nos estemos viendo como países iguales, como países que tenemos la capacidad de estar a la misma altura. Y no solo eso, sino que no nos vean como el patio trasero y sobre todo respeten nuestra soberanía. Porque en el momento que usted se le olvide esa soberanía, me va a tocar venir a usted y recordarle cuáles son los límites y nuestros principios. Así que esa parte me encantó. Me encanta que pongan Estados Unidos donde lo tienen que poner y que entiendan que no son el centro del mundo. Que entiendan que tienen que también respetar la opinión, los derechos y la soberanía de los demás países. Que entiendan que los tiempos han cambiado, que la gente se informa, que la gente sabe y que hagan lo que tienen que hacer y ya. Nada más. Entonces ese límite que le demarco ahí, me gusta. Ahora, ¿ustedes por qué creen que quiere Biden hacer nuevamente como esta amistad muy con México? Yo desde mi punto de vista, viviendo en este país, viendo lo que estoy viendo a mi alrededor, me puedo dar cuenta de lo que está sucediendo después de la pandemia. Yo vivo acá en Estados Unidos, la primera vez que vine fue hace 8 años, pero llevo 6 años viviendo acá. Según lo que yo puedo ver es que no hay gente para trabajar, no hay personas que vengan a trabajar. Nos damos cuenta en restaurantes, en muchos lugares. Y lo chistoso de todo esto es que viene entonces el estadounidense a decir que los inmigrantes venimos a quitarles el trabajo, pero ellos no quieren trabajar y el problema es que el sistema les dio mucho dinero y les dio muchas cosas durante la pandemia. Ayudas que están bien, pero que muchas otras personas lo toman como una ventaja y se aprovechan del sistema. Entonces no trabajan y dicen yo estoy aquí cómodo, no necesito trabajar, me están dando este dinero y la gente no quiere trabajar. Entonces Estados Unidos dice todo se está subiendo en precio. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra, porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Tenemos que apoyarnos con México y por fin darle la oportunidad a esta gente que está aquí trabajando, que obviamente habrán algunas excepciones, pero que en su mayoría vienen acá a trabajar, porque si algo tiene el mexicano es que es muy trabajador y eso me consta de primera mano. Entonces venir acá a trabajar, a darles una mejor oportunidad a sus familias, ayudarlos. Entonces Estados Unidos dice sí, tenemos que unirnos con México para poder levantar tanto Estados Unidos y pues obviamente México que está muy bien encaminado, porque México ni siquiera tuvo una deuda. Eso para mí es la principal razón por la cual el presidente Biden está interesado en decir venga México, arreglemos ahora sí esta cuestión migratoria, hagamos las cosas como se debían haber hecho desde el comienzo, porque necesitan justamente ese apoyo de México, porque adivinen ustedes qué está sucediendo al otro lado del mundo. China, China está empoderada y Rusia igual. Así que Estados Unidos solamente le queda decir México, vengan para acá, trabajemos en conjunto. Canadá, vengan para acá, trabajemos en conjunto, porque entre esos tres países hacen un continente completo, continente norteamericano. Entonces o se unen y hacen las cosas en igualdad de condiciones y Estados Unidos le baja un poquito la rayita y admite que tiene que hacer eso por el gran problema económico que hay acá, la gran deuda. Y de verdad que la, inclusive todo el mundo tiene la idea de, oh, Estados Unidos está muy bien, es una gran... No, no, se los puedo garantizar. Ustedes no tienen idea cómo han subido los precios de todo. La inflación está a un, mejor dicho, a un punto histórico, no sé, está terrible. Y aparte de eso, estamos yo creo que de verdad a esto de una recesión económica. Por eso vuelvo y le digo, uno el mortal, el que tiene que salir todos los días a buscarse la papita, que incluso tratando de tener un buen trabajo acá, es duro, es difícil ahí donde no se da cuenta. Pero bueno, me encanta que hayan hecho, que hayan tenido esta conversación, que hayan establecido las reglas del juego y que digan, vamos a darnos pasito, como decimos por ahí, vamos a arreglar la situación de tantos mexicanos que están acá. Todos que en la mayoría tienen sus buenas intenciones de contribuirle a este país. Conozco muchas personas que inclusive, pues que no tienen las condiciones, pagan sus taxes y le aportan cosas positivas. Entonces, me encanta esa idea. Espero que de verdad todo se les pueda dar de la mejor manera, mi mejor energía para México. Y me encanta que México esté siendo como ese líder que le esté mostrando al mundo. Y que inspire a Latinoamérica, que nos inspire a nosotros a de verdad decir, oigan, esperen que nosotros también tenemos recursos y tenemos la capacidad. El problema es que la gente, la mayoría de la gente, pues hemos estado dormidos mucho tiempo. Pero las redes sociales, esto nos ha ayudado a ver otras cosas diferentes, aparte de la que el televisor nos ha querido mostrar como verdad absoluta. Así que me encanta que se brinden estos espacios. Ustedes cuéntenme qué pueden captar acerca de esta reunión. Qué ideas se me escapó. Creo que dije en su mayoría lo que quería decir. Y bueno, cuéntenme, cuéntenme porque eso es un asunto que nos compete a todos, a todos. Vuelvo y digo a Latinoamérica y al mundo entero. Entonces, me encanta, me encanta. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerden que si quieren apoyar mi canal es muy fácil, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer para que ayudemos a que el algoritmo de YouTube muestre mis videos, es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita y ¡listo! Recuerden por acá que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!